Estudie la licenciatura en Universidad Isel y consigue un buen empleo. 7 de cada 10 egresados de Isel trabajan en la carrera que eligieron y muchos más antes de terminarla. Tú nos conoces, comprueba que no siempre lo más caro es lo mejor. Recibe una beca del 50%. ¡Ven, inscríbete ya! Universidad Isel Yo sí quiero ser alguien en la...